Bueno, muy buen día a todos, a todas. Yo solamente quiero agradecerle a ustedes por estar, por ayudarnos a vivir esta fiesta. Esta fiesta que tiene muchos sentimientos para los andaleros. No todos los días se cumple 135 años. Y en el marco de esta fiesta, en primer lugar, quiero agradecer el acompañamiento de nuestro gobernador, de Hugo, de nuestro productor, el ingeniero Rovira, y del ministro, del ministro de Turismo. El ministro que desde el primer momento, cuando comenzamos a diseñar esta fiesta, lo hemos diseñado acá en el ministerio, por eso el agradecimiento es enorme. Bueno, parte de ir tomando y puliendo las decisiones para poder lograr hacer esta fiesta para los andaleros, pero lo importante para compartir el cumpleaños con todas las provincias, con toda la provincia. Así que a la gente de Misiones, queda más decirles el 7, 8, 9 y 10 de septiembre. Les esperamos a partir de las 5 de la tarde, quiero informarles que a las 17 horas la mente van a encontrarse con una carpa de la cultura, donde se van a encontrar con la historia de Santana, con fotos, con recuerdos, con artesanos, con feriantes y con show musicales, con eventos musicales. Más allá de todas las otras actividades que tenemos, quiero destacar eso. Por ejemplo, el sábado nosotros vamos a estar compartiendo un gran escenario con la Nueva Luna, con Moby Encina y los intérpretes de nuestro pueblo. Nosotros estamos presentando en el Ministerio del Turismo la fiesta del pueblo. Ahora, uno se pregunta por qué presentar la fiesta del pueblo en el Ministerio del Turismo. Y ahí me parece que siempre hay un trayecto, hay un camino en el que tenemos que mirarnos. Realmente las fiestas de los pueblos aparecen muy ligados casi exclusivamente a las áreas de cultura. Entonces uno va apostando, lo piensa la fiesta desde el mismo pueblo, desde la gente del pueblo. Y en un momento, cuando hay una decisión que uno toma, desde la Intendencia por supuesto, es decir, acá merece que hagamos una apuesta diferente. Yo creo que esa apuesta diferente, generalmente en calidad, y donde queremos mostrarnos a otra gente, es entre el hecho exclusivamente cultural y cuando pasa a ser una manifestación cultural, pasa a ser una manifestación turística. Y esto, lo más importante es, se requiere, por un lado, de la decisión política, que me parece que está demostrando en todo este tiempo usted, señor Intendente, pero también hay otros actores que empiezan a intervenir. La verdad es que uno no está acostumbrado a que Santa Ana empezara a jugar un rol importante en todo esto, también en el sector privado. Entonces, creo que hubo inversiones en alojamiento, en actividades, empezar a involucrar aquellos elementos de gastronomía, aquellos elementos que son propios de la identidad santanera, y ahí me parece que es por eso que estamos acá. Me parece porque hay una preocupación por mostrar Santa Ana, no solo a los santaneros, sino a todos los que de alguna manera quieran compartir. Y eso también creo que es donde el turismo empieza a jugar con ese rol de dinamizador de la economía, de redistribución de los ingresos de los municipios que están muy cerca. Yo sé que cada vez hay más posadeños que en vez de dar cinco bolsas de la posadera empiezan a visitar los distintos lugares.